¿Qué tal? Nos centramos en los ETFs y lo vamos a hacer con Societe General. Tenemos aquí con nosotros en la Bolsa de Madrid a Carlos García, que es responsable de distribución de productos cotizados de Societe, de la banca francesa y por la extensión de la gestora, que es Lixor, aquí en nuestro país. Son los ETFs que cotizan, digamos, en el mercado español. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a comenzar hablando por un tema de actualidad. Tenemos a Japón con esa devaluación del yen, que es protagonista prácticamente de todas las portadas de los medios económicos, fundamentalmente porque parece que el dinero japonés está saliendo a comprar fuera. A nivel de ETFs, ¿podemos tener también exposición a este país? Bueno, pues efectivamente los ETFs nos dan exposición de múltiples tipos. Puede ser geográfica, puede ser por estilo de inversión, puede ser por tipo activo. Y en el caso que nos ocupa, pues podríamos tener exposición a renta variable japonesa a través del Topix, no del Nikkei, que seguramente es el índice más familiar para quien invierte sobre renta variable japonesa, sino sobre el Topix. Y es un ETF que hay que resaltar algunos detalles importantes, como el efecto de la divisa. Comentabas muy bien esa circunstancia de la moneda japonesa ahora mismo, que es relevante a la hora de invertir en activos denominados en dicha moneda. Y bueno, el ETF sobre el Topix no está cubierto ese riesgo de divisa. Por lo tanto, a la hora de invertir tenemos que tener en cuenta el efecto de la renta variable, esa expectativa de apreciación que tenemos o que podemos tener sobre este mercado, pero no aislarlo del efecto de divisa implícito a operar en un activo en euros, puesto que cotiza en Bolsa Española, sobre un subyacente que cotiza en otra divisa, en este caso en yenes. Luego, la relación entre el yen y el euro, en este caso, impacta directamente en mi rentabilidad. Es importante valorar esto, sobre todo, a lo mejor no tanto en mercados como el japonés, donde suponemos una mayor estabilidad de la divisa, salvo situaciones muy concretas, pero sí en otros mercados, como pueden ser mercados emergentes, Latinoamérica, Asia, en los cuales la relación entre la divisa, en la que está denominado el índice replicado, y la divisa del ETF, que siempre va a ser el euro, pues puede sufrir fuertes variaciones y eso impactar en nuestra rentabilidad. Claro, nuestra cartera, bueno, para los que no lo sepan, la diferencia entre el índice Nikkei y el Topix, digamos que es un poco también lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Por un lado tenemos un índice que cuenta con el peso total de la compañía y al otro solamente lo que es una acción, en concreto, de la compañía, y el Topix era solamente el que tenía acciones, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Al final es exposición a renta variable japonesa, la correlación entre ambos índices es muy elevada, como no puede ser de otra forma, y es un poco el vehículo de inversión que utilizamos en este caso. Evidentemente. A la hora de invertir, es decir, ¿cuál es la diferencia fundamental, que esto normalmente no se conoce, entre invertir vía ETF o vía directamente, irse al índice Topix en este caso, sobre todo cuando hablamos ya de divisa extranjera? Claro, ahí hay una componente importante, el hecho de querer invertir en renta variable japonesa, primero, implica acceder a un mercado que no es el mercado doméstico, con lo cual costes operativos son más elevados, puesto que tengo que acceder a otro mercado. En segundo lugar, puedo hacerlo por activos concretos, hacer Stop Picking, seleccionar compañías dentro de la renta variable japonesa que me den exposición a lo que yo espero puede ser un movimiento alcista, pero ahí entramos en el problema o en el handicap de que podemos elegir la compañía que lo hace en términos relativos mejor que el índice, o podemos elegir la compañía que lo hace en términos relativos mucho peor. Luego, el Stop Picking o la selección de activos en otro mercado implica el riesgo de equivocarse, en qué activo estamos poniendo el dinero. En el caso del ETF, la ventaja es, primero, como decíamos, operativa, invierto a través de un vehículo de inversión cotizado en bolsa española, luego fácil de acceder, barato, y además que me da la réplica del mercado completo, es decir, de todo el Top Picks. No estoy eligiendo un activo muy concreto que pueda hacerlo mejor o peor que el índice, sino que me estoy indexando a todo el mercado japonés. Esa es una ventaja a la hora de invertir, diversificar el riesgo y no apostar por un activo concreto. Bueno, hoy estamos hablando mucho de mercados exteriores, otro caso es América Latina, si echan un ojo simplemente al índice SIBE, que es donde cotizan los ETFs, bueno, pues van a ver que efectivamente hay exposición también desde el Ixor a América Latina. ¿A qué mercados o a qué bolsas nos dan acceso estos ETFs? Bueno, en este caso hablaríamos de un índice o de un ETF que replica un índice global de la región, con lo cual estaríamos buscando exposición a Latinoamérica como conjunto, y ahí, bueno, pues tendríamos que diferenciar claramente que hay países dentro de Latinoamérica con una exposición en principio mucho más rentable o potencialmente mucho más rentable, y otros en los que pues no es así, ¿no? Con lo cual tendríamos nuevamente la ventaja y el inconveniente, en este caso de un ETF, sobre una globalidad de mercados y no sobre un mercado concreto. ¿Ventaja del producto? Pues que realmente tenemos una liquidez mucho mayor, el índice replicado, que es el MSCI Latinoamérica, es un índice con gran capitalización y en el que es fácil obtener la liquidez que buscamos en un producto como los ETFs, y nos perdemos la posibilidad de poder apostar por un mercado concreto, que en ese caso pues tendría seguramente singularidades en algunos casos muy importantes. Bueno, cerramos ya con, yo creo que ha sido el último ETF que ha salido al mercado, ¿no? El Lixor, bueno, es el Lixor, digamoslo así en español, es el LTF que he enviado sobre bonos españoles, el nombre en inglés es bastante más largo, es el Lixor ETF, MTS Spain Government All Maturity, que bueno, es el nombre entero de este fondo, ¿cómo está funcionando? ¿Por qué hace nada que salió al mercado, no? Ahora un mes y medio, una cosa así. Claro, es muy pronto todavía para valorar resultados del ETF, realmente la situación en lo que se refiere a los bonos está todavía en un momento crucial, sin duda, y la idea es sobre todo darle recorrido al producto, dejar que el producto pues busque realmente su oportunidad, porque el producto lo primero que nos ofrece es una exposición que antes no teníamos, que es exposición nuevamente a través de un vehículo de inversión que aúna las características de un fondo y de una acción, eso es un ETF, sobre un activo muy concreto en el que ha habido mucho interés, que son los bonos gobierno, y es un poco esperar cuál puede ser el recorrido en este año que probablemente sea crucial también para este tipo de activo, ¿no? La renta fija y la renta fija doméstica en concreto, pues sigue echando ríos y ríos de tinta cada día, con lo cual es importante tenerlo ahí y sobre todo valorar lo que nos aporta un ETF de este tipo, que es diversificar en nuestra cartera, no hay que ser únicamente inversores en ETFs en renta variable, sino que la renta fija, las materias primas o los sectores, por ejemplo, tenemos un ETF que agrupa compañías mineras y muchas expuestas al precio del oro, un activo que ha estado ahí también en las últimas semanas, pues bueno, esa diversificación vía diferente exposición es lo que nos permiten los ETFs y es lo que hacen de este producto, pues lo que es a nivel global y en Europa, ¿no? Para cubrirnos frente a catástrofes como la que puede suceder, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Cómo ha sucedido estas últimas semanas? Bueno, pues Carlos, ha sido un placer tenerle aquí. Lo mismo. Por primera vez hablando de ETFs, así que no será la última. Damos ya las gracias a Carlos García, que ya saben que viene de Société General, es responsable de distribución de productos cotizados y también de su gestora de Elixor.